Música Pero ahorita que tomas ese tema Si está muy interesado él En mejorar el gimnasio De hecho se van a hacer unas instalaciones Para el terrofilia también Estamos ya Estamos ya por iniciar con el proyecto Bueno, vamos a levantar apenas el proyecto Vamos a hacer medidas, está en algunos lugares tentativos Dentro de la misma ciudad deportiva Y estamos valorando todas las posibilidades Pero si estamos, ya, ya Como te lo había dicho en un principio, si vamos a hacer la gestión Ya lo platicamos mucho con él Él lo ha estado viendo también Con personas en gobierno del estado Y aparentemente si se va a llevar a cabo Pues es la idea realmente La idea no es llegar a invertirle O hacerles un gimnasio De tercer mundo Sino hacerles un gimnasio a la medida de las expectativas O superar las expectativas realmente Porque queremos ser punta de lanza En muchísimas disciplinas Queremos ser el municipio número uno del estado Y obviamente necesitamos instalaciones número uno Para que nuestros atletas estén de acorde Con lo que queremos llegar a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!